Salve, final, 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 número 13, no bastó 9 de 10 años, allá sale Juan Manuel Principio Limited Ampareto en San Juan Ramirez de Antioquia, la flema del anch 1963 Notiniz en Antioquia, Juan Manuel dawno L Honoronta en Cintilde Amparo de Antioquia, Alejandro al final,ianoなるほど al final, hermano Eduardo Eduardo, Francisco Risk Aliens en Antioquia,bers chang y muñebers en Paraguayods, caballero el mantín Mexican offenses en Antioquia, Alex T kicking Juanito Franco, el hombre que viene entrando de Bogotá, vamos a ver cuándo vienen pasando ya para la última operación que quieren para la primera posición, Juanito Alonso, el número 540, Virgen Palera de Bogotá, entra el corredor Juanito Franco de Bogotá, entra para la segunda, sale final, 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 número 14, Juanito Alonso, 11, 12 años, Juan Carlos Garbertozo, el corredor de Boyacá, suenece, Valenado de Bogotá, con el informario de la resta de la Nicolás Coyerense, el de Bogotá, el de Bogotá, el del Valle, el de Bogotá, 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 el del Valle, el de Bogotá, el de Bogotá, el de Bogotá, el de Bogotá, la atención cuando pasa a la hora, con su selección, se halla de la final en la final 14, entran en el segundo peralte, cómo sale, cómo van a llegar, a la línea llegada, con el en pasando de los deportistas, con el ataque, se mide con cinco deportistas, con el respeto, el del Valle, aquí van entrando, última derecha, el que sale con el número 100, el número 4, 123, para la primera posición, Juan Felipe Marín Rizuelda, con los 13 y 14 años, Santiago Parra, Bogotá, Blayan, Rondos del Meta, Mateo Moray, Antioquia, Manuel Morales, Pablo Escobar, se viene Diego Gómez, de manera que esté para el Valle, Sergio Ude, Usaquegui, el de Bogotá, cuando se viene Antioquia, para la primera posición, viene pasando el de Bogotá, Antioquia, Bogotá, Antioquia, se viene para la primera, entran ya los deportistas, Diego Gómez, Emanuel Restempo, viene pasando también, el corredor, por la segunda posición de Antioquia, de Bogotá, tercero, pasa el corredor, el número 7, 4, 47, Juan Luis Cobar, de Antioquia, 4, 64, aquí va entrando, el corredor, y al final, 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 número 16, anterior a 15, 16 años, hay Julián Murillo, de Antioquia, dice el Rueda Antioquia, José Rubén, de Tulima, Juan Mateo, Julián Mateo Martínez, de Antioquia, Juan Pablo, regresa por Antioquia, Cristiano, de Antioquia, ese es el Rueda Antioquia, ay, 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 que caída, se nos queda el corredor, vamos a ver, Julián Murillo, de Antioquia, ese vancanso de Antioquia, se viene, Sergio Ude, de Bogotá, a ver quién viene para la primera posición, cuando van pasando los deportistas, en la tercera recta, ese es Antioquia para la primera, el plan ya para la última recta, tomando el tercer corredor de Antioquia, el que viene con el número 15, 4, 53, ahí pasa el corredor, fue Julián Mateo Martínez, 54, 60, ahora a la tercera recta, solo el tenimka, vamos a ver cómo salen ahí, en la primera, segundo o kinder, la tercera posición para el general del Partigone, en el plano de Copaclara, Pasa el 593 también el número 590.